la energía del sol y la energía del viento. En este caso, construyeron altares aprovechando la energía del viento, captándola a través de canales subterráneos para luego mantener un fuego de altísima intensidad de modo pues muy permanente. Esto fue analizado por un físico norteamericano y a él lo llamó principio o efecto de Ventura, Venturi. Y me dijo que este conocimiento, ¿cómo es que lo podían haber ya tenido hace 5.000 años en esta parte del mundo, cuando en el resto del mundo, recién en 1797? Y me preguntó si este conocimiento lo habíamos publicado en una revista indexada de ciencias. Y yo le dije que, bueno, lo había publicado en una revista arqueológica. No, mi doctora me dijo, si usted gusta yo le hago el modelado. Este conocimiento realmente es impresionante, que lo hayan tenido miles de años antes de cuando se pudo lograr y se aplica como mecánica de fluidos hasta en los aviones, me dijo. Entonces, no es que nos hayamos quedado en el pasado. Tenemos conocimientos que son del presente y que debemos considerar pues todo lo que la capacidad que tenemos si es que sabemos cómo debemos aplicar esa capacidad para resolver los problemas y generar mejores condiciones de vida. También crearon el Kipu desde Caral. Hemos encontrado Kipu como este que está fechado por Radio Carbono 14, pero también en varias paredes hemos encontrado Kipus dibujados. Entonces, los fechados dieron 2600 a.C., o sea, dentro del periodo de Caral. Un mensaje en relación con esta sabiduría andina que no tenemos en el presente en cuenta, que no reconocemos toda esa sabiduría, es pues la debilidad de la sociedad peruana que la vemos y deberíamos corregir. Si un producto es importado, los peruanos creen que es mejor que aquel producto producido por nosotros en el país. Entonces, un producto importado con seguridad es bueno y ese es el que compro. Pero si es nacional, está por ver y vamos, mejor prefiero el importar. Entonces, esa visión no es la adecuada para que podamos sacar adelante a nuestro país. Tenemos que cambiar ese chip que nos han ido dejando a través de tres siglos de dominación de otras culturas no identificadas con la nuestra y además dos siglos de vida republicana que no ha cambiado esa percepción equivocada. Entonces, pues, otro valor que me parece importante es la equidad de género. No fuimos como ahora lo somos. Hemos encontrado estas estatuillas que indican, pues, a un personaje masculino de gran importancia por las orejeras y el collar que tiene, pero que la ve a la mujer con cierto temor. Ella es una figura, ambos los hemos encontrado como una ofrenda en determinado lugar. Ella no lo ve a él, mira de frente, tiene una mantilla como la colla inca y doble collar. Se ve que era un personaje mucho más importante que el hombre, ¿no? Y cuando llegaron los españoles le llamó muchísimo la atención que las mujeres llegaran al poder y así lo manifiesta Francisco de Toledo. Fue la gente de la costa, dice, y de los llanos a quien llamaban yungas gente muy débil porque en la mayor parte de la costa gobernaban y mandaban mujeres a quienes llamaban tayaponas en el idioma que le correspondía y en otras partes llamaban capullanas. Estas eran muy respetadas, ¿no? Aunque también habían curacas. En cambio, en la actualidad, ¿qué es lo que vemos? Tenemos una violencia y falta de respeto al género. Entonces, eso no se dio en el pasado. Otro valor es que hubo un desarrollo integral del ser humano. No solamente se le dio atención a lo cognitivo como hacemos en la actualidad, sino también a la inteligencia emocional. Hemos encontrado conjuntos de instrumentos musicales como también instrumentos personales. Eso también es muy interesante cómo cohesionaban a través de ceremonias, festines a las poblaciones. Y en este conjunto de instrumentos es muy relevante que señale que hay representaciones de monos que provienen de la Amazonía, representaciones de cóndores que provienen de la sierra y representaciones de pelícanos que son del litoral. Entonces, es como un mensaje de integración entre las diferentes regiones, cosas que en la actualidad pues no se tienen en cuenta. Han sido 32 flautas traversas y que fueron manejadas de modo muy interesante por la representación de un ser humano cuya mitad de cabeza coordinaba con la otra mitad. O sea, había una dualidad de autoridades hasta en el conjunto musical. ¡Gracias! ¡Gracias!